Ya se inició las inscripciones en el segundo nivel, o nivel intermedio, si lo quieren llamar así, del diplomado de Sagrada Escritura. Es fascinante, es renovador, es extraordinario conocer la Sagrada Escritura. Si no conocemos la Sagrada Escritura, no sabemos un carajo. Usted puede orar muy bonito, puede ser muy buena gente. Los sacramentos maravillosos, fundamentales en el crecimiento espiritual y en la vida de cualquier persona que busque el reino a los cielos. Pero la Sagrada Escritura nos da el sentido, el propósito, la trascendencia a nuestra vida. Pero para entenderlas, para comprenderlas, tenemos que estudiar. Tenemos que profundizar en sus lenguajes, en los periodos de tiempo, en la parte arqueológica, la parte histórica, la parte teológica, los diferentes lenguajes que utiliza. Entonces, la hermenéutica, la exégesis, los diferentes pensadores, cómo se desarrolló la Sagrada Escritura. Todo eso es fundamental para que usted pueda entender el mensaje que Dios tiene para su vida. Eso es algo muy importante, porque a veces andamos como barco sin timón, sin bitácora, sin guía, y por eso cometemos muchos errores. Entonces, ya están abiertas la convocatoria, las inscripciones al Diplomado de Sagrada Escritura, segundo nivel o nivel intermedio, para que lo puedan entender de esa forma.